El día de hoy vamos a estar haciendo la presentación de la publicación La educación en el siglo XXI, nociones y experiencias de la pedagogía crítica en la educación popular. Este libro es una compilación de memoria de un encuentro que se realizó en el mes de mayo en San Salvador, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, un espacio que buscaba reunir docentes, educadores populares, organizaciones con trayectorias en educación popular y lo que buscaba era podernos preguntar y cuestionar un poco la relevancia actual de las pedagogías críticas y la educación popular en el contexto de El Salvador. Entonces parte de la presentación de hoy busca también seguir posicionando en el diálogo, en la agenda pública, que la gente se pueda cuestionar la relevancia dentro de nuestro sistema educativo actual y dentro del contexto que vive el país, de podernos pensar la educación también de una manera distinta, retomar aportes también que el mismo Salvador tiene, o sea, El Salvador tiene una historia de educación popular que a veces hemos olvidado, entonces también poder recuperar saberes que tenemos como país. El libro recoge toda la experiencia, la importancia de desarrollar una pedagogía crítica igual como se desarrolló en los años 70 y los años 80 en El Salvador. ¿Cómo la pedagogía crítica se puede retomar en estos días cuando la sociedad avanzó tanto, cuando estamos de cara a todo un proceso de desarrollo tecnológico donde hay un mundo de incertidumbre para la juventud? Entonces se hace necesario hasta llegar al punto de la investigación educativa, de cómo los profesores de la educación pueden generar procesos de cambio dentro de la sociedad, procesos de transformación desde las prácticas diarias de los estudiantes y eso es muy importante que la pedagogía crítica está fomentando y la discusión que se genera a partir del libro es eso. Lo que el libro nos deja es toda una rica experiencia sobre educación popular y los retos que nos establece en cómo poder fomentar esa pedagogía crítica desde nuestra realidad educativa, desde nuestra práctica docente, retomando las experiencias de nuestros estudiantes. ¡Gracias!